El cementerio municipal de Quillota en Cerro Mayaca posee gran historia, así como la ciudad que lo acoge. Similar a una acrópolis o ciudad en altura, desde la cual se observa el curso del río Aconcagua y la vida en la ciudad, lo que regala al lugar una cualidad contemplativa. Se extiende desde la cima hasta los bordes del cerro repletando el lugar, sin embargo, siempre es posible elevar la vista y contemplar las montañas a lo lejos y el curso del agua. Es de notar la hermosa hilera de cipreses que cruzan el largo del cementerio como si fueran las columnas de un templo, otorgando solemnidad al lugar. Desde la altura se aprecian dos calles que surcan el largo del cementerio. La principal por donde el cortejo entra desde la calle y por donde se acostumbra a desfilar en honor a personajes como los veteranos del 79. Su acceso cuenta con una plaza opérgola donde los visitantes pueden descansar disfrutando de la vista del lugar y de un pequeño servicio de café. Posee extensa morfología en el diseño de tumbas y mausoleos, algunos estilos clásicos y otros más contemporáneos, muchos de ellos de exquisita manufactura albergan pequeños vitrales en su interior llenando de color estos espacios de oración.